Os damos la bienvenida al programa de hoy, donde debatiremos un tema de suma importancia, el absentismo. España es uno de los países con más absentismo de Europa y por si algún oyente o oyenta no lo sabe, el absentismo es cuando un estudiante que no tiene aún 16 años falta repetidamente a su centro educativo. Aquí en el programa de hoy tenemos a una serie de alumnos del IES, Nuestra Señal de la Victoria, que pertenece al distrito Palma-Palmilla, que participarán en el debate. Buenas, señor Osiris García Barra. ¿Cuál es su opinión sobre el absentismo? Bueno, buenas tardes, buenos días, depende de cuando nos escuche. Ciertamente el absentismo es un tema muy complejo que día a día azota la vivencia escolar del distrito en el que vivimos, Palma-Palmilla, entre otros, especialmente este, desgraciadamente. El absentismo es un problema muy complejo que debería ser tratado con una solución común, deberíamos poner todo nuestro esfuerzo en él y espero que en este debate lleguemos a un punto en común, a un acuerdo en el que podamos solucionar este problema. ¿Y qué opina usted, don Guillermo Villén, sobre esta opinión? A ver, yo creo que el absentismo no se debería culpar directamente al alumnado, sino a los responsables de tutores de este, ya que si el alumno en cuestión no está faltando, es porque el tutor en cuestión se le excede. Sí, muy buena intervención, seguro que será un debate muy interesante, gracias. ¿Y qué opina usted, don Pablo Villando? Pues mi opinión del absentismo es que debería ser un punto medio, porque al fin y al cabo quién soy yo para juzgar lo que debería hacer cada alumno. Mi parte, siendo, es que realmente un alumno puede pensar lo que quiera, si él cree que es mejor sustituir sus estudios por otra cosa, no le culpo. Sí. Y por último, pero no menos importante, don Diego Palacio. Hola, buenas a todos. Yo principalmente lo que vengo a defender aquí es que el alumno es libre de ir o no ir al centro educativo y que realmente el alumno que no acude al centro educativo asiduamente realmente está produciendo un desperdicio de recursos por parte de todos. Seguro que en el programa de hoy habrá mucho contraste y será un debate muy interesante. Pero antes de todo, quería preguntar, ¿por qué hay absentismo? ¿Me podrían intentar darme las causas? Bueno, como ya he empezado diciendo, el por qué del absentismo es un tema realmente complejo. Ya han comentado, si menos recuerdo Pablo, si menos recuerdo Guillermo, que principalmente la principal causa del absentismo es el entorno en el que vive y yo soy de la creencia de su opinión. Los alumnos que viven en un entorno más desfavorecido tienden a abandonar el instituto o el colegio en unas edades más tempranas. Esa es mi opinión de por qué existe el absentismo. ¿Y qué opinas, señor Guillermo? Opino igual y bastante parecido a Osiris porque perfectamente esto puede venir ya de una costumbre desde una temprana edad. Ya sea por ese día en el que al niño no se le apetecía llegar y ir ese día al colegio y su madre le cedió el no ir. Entonces, esta costumbre se puede quedar y creo que los padres también deberían fomentar a parte de los profesores y hacerle ver que su futuro será mejor en el momento en el que reciben la suficiente educación. Entonces, usted matiza que es más bien la familia antes que el entorno, ¿no? Yo creo que entra dentro de un todo, que el entorno ya mete a la familia y la familia creo que es la que más fomenta. Vale, ¿y qué opina usted? El por qué del absentismo, si te soy sincero, Pablo, yo creo que no se puede responder. Pero si tengo que sacar adelante una teoría, diría que todo influye al fin y al cabo. A lo mejor por falta de interés del propio alumno o por el entorno, como han comentado mis compañeros, o cualquier otra variante puede influir. Gracias por su intervención. El problema del absentismo no es el entorno, no es la familia, aunque realmente son factores que inciden más o menos. Realmente el problema del absentismo es el sistema educativo que tenemos. Un sistema educativo poco atrayente hacia los alumnados y que realmente fomenta la decepción de este. Entonces, no se puede pretender un alumnado que atienda y vaya al centro educativo si a este no le resulta atrayente. Entonces, llegamos a conclusión que gran parte del problema del absentismo no está tanto en el alumnado como en el entorno y los problemas que tiene el propio sistema educativo del entorno, ¿no? ¿Y qué podemos hacer contra el absentismo? Bueno, es una pregunta muy compleja. Ciertamente estoy de acuerdo con Diego. Yo pienso que los dos factores principales son el sistema educativo y el entorno en el que viven las personas. Decía Ortega y Aset, alumno precisamente de nuestro centro de Martiricos, que este año celebra el 175 aniversario, yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ella, no me salvo yo. Y yo creo que esto es completamente cierto. Si a estas circunstancias desfavorecidas le sumamos, bueno, un sistema educativo no amable para todo el mundo, nos encontramos con este panorama. Sí, es un serio problema que Guillermo intentará darle solución. Coincido con Diego porque también otro factor muy importante es el centro educativo. Levantarse un día por la mañana y ver que tendrás que estar copiando, puede que durante todo el día o haciendo ejercicio que puede que tú no le veas un sentido o no te ilusiona o no te llena. Pero no es tanto. ¿Qué pasa como qué se puede hacer? Vale. Yo creo que se podían hacer asignatura atrayente hacia el alumnado o ver qué tipo de cosas le pueden atraer y adaptarlas un poco a este mismo. ¿Y qué opina usted ante estas respuestas? ¿Y qué se puede hacer? Pues en este caso concuerdo bastante con Guillermo de ampliar la selección de asignaturas para que el alumno se sienta más atraído a cosas que les gusten y le incite más a ir al instituto. Y bueno, sí, realmente concuerdo bastante con esa opinión. ¿Y usted, Diego? Aquí estáis planteando el asentismo como un problema gravísimo que hay que darle solución ya, primer problema principal de la educación. Pero realmente darle solución al asentismo, como por ejemplo lo que proponen Guillermo y Pablo, de ampliar la oferta educativa y por ejemplo, yo que sé, a lo mejor ofertar una asignatura de teatro es que no se tiene la capacidad económica y administrativa como para dar este apoyo. Y solucionar el asentismo sería consumir unos recursos que no tenemos y encima no se acabaría con el asentismo. El asentismo va a perdurar siempre. La intervención de Diego nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Tenemos que parar el asentismo? Bueno, yo gustaría empezar un poco contraargumentando el argumento de Diego. Yo soy de la opinión de que sí que se debería solucionar el asentismo y enlazamos con la siguiente pregunta por la siguiente razón. Todo el mundo, yo soy de la opinión de que todo el mundo tiene cierta pasión por algo. El problema es cuando no se enfoca de manera correcta. Empecemos por el punto de que el alumnado asentista es generalmente el alumnado desfavorecido. Entonces, al igual que, por ejemplo, existen los grupos PEMAR, para alumnos con dificultades, se podrían crear grupos de trabajo más individualizados y más específicos para que estos alumnos asentistas recuperen el interés de ir al colegio y, por supuesto, garantizarle más fondo económico a los institutos, porque es cierto que faltan. Gracias por darme un punto de vista más realista, ya planteándome la parte económica, que es bastante importante, pero creo que sí se debería tratar, porque, como ha dicho Osiris, toda persona tiene una ilusión por algo. Y el solo plantearle ya de esto es bueno para tu vida, como tu madre con las verduras, cómetelo si quieres vivir. No es completo. Gracias por su intervención, don Guillermo. Pues sí es cierto que depende de hasta qué punto, yo creo que en un punto sí se debería parar el ausentismo, pero depende de qué manera. Porque, al fin y al cabo, lo hacen por una razón. El título de la ESO es primordial para encontrar cualquier empleo. Pero si tú contrarrestas el ausentismo con lo mismo que, por decirlo así, que ha hecho que el alumno llegue a esa conclusión, lo que vas a hacer es que haga más desinterés. Entonces, sería controlarlo en un punto medio. Gracias. Lo que propone don Osiris de los grupos especializados plantea el siguiente problema. En el instituto, si no recuerdo mal, somos unos 900 alumnos en total. No puede darle atención especializada a 900 personas, porque cada alumno tiene un interés distinto y personal en una cosa. Entonces, si existiese el poder económico para dar atención individualizada a 900 personas, pues claro que se podría solucionar. Pero es que este poder económico no se tiene en España. En eso, otra vez, el señor Diego nos ha llevado a la siguiente cuestión. España es uno de los países con mayor asentismo. ¿Qué hacen nuestros vecinos o nuestros no tan vecinos para el asentismo? ¿Por qué España? En el caso de Suecia, las tasas de asentismo son muchísimo menores. Y nuestros vecinos, que tienen una serie de recursos similares, como Portugal o Francia, no le ocurre lo mismo que España. ¿Qué hacemos mal en España? Bueno, es ciertamente una cuestión bastante compleja. Es decir, sería analizar sociológicamente aquí la historia de España. Un tema que yo personalmente no controlo, no soy un experto en ello. Entonces me voy a redimir un poco a contestar a la pregunta anterior de Diego. Un poco así para darle un poco de juego a este pequeño debate. Yo le diré lo siguiente. A ver, yo soy partidario, no me malinterpreten, no es darle atención especializada a cada uno de los alumnos. Por supuesto, el instituto debe de prestar atención a las personas, pero no de manera general. La ESO sirve para crear un poco de cultura general por todas las asignaturas que tenemos. El problema es que hay a ciertos alumnos a los que no les sirve. Hay ciertos alumnos que por cuestiones personales, por cuestiones económicas, no pueden. Entonces, serían esos pequeños alumnos, esos pequeños alumnos potencialmente asentistas o incluso asentistas directamente, a los que sí que se debería reenfocar el camino un poco. ¿Y el costo para usted, Guillermo? A ver, yo creo que no serían recursos económicos extremadamente costosos, ya si se hace desde el propio profesor o tutor en cuestión, que puede mostrar cierto interés en darle una tarea diferente al resto o pequeños detalles como esos, que pienses que hay alguien al que le importes y al que tenga un interés en ti, en que tengas un futuro y no solo que te obligue. Y gracias por su intervención. ¿Y usted, Pablo, qué opina? Pues la verdad, Pablo, yo creo que, como ha dicho mi compañero Siris, la pregunta es muy compleja y desde mi punto de vista para mí no la podría responder. Pero si tuviese que dar una respuesta es que, la verdad, el ausentismo es un problema, pero no del todo tan grave como estamos contemplando, como concuerdo con mi amigo. El problema del ausentismo en España es la sopa boba. En España hemos vivido de sopa boba durante siglos. Y lo seguimos haciendo. Si yo, por ser de una clase social con recursos limitados, me dan los recursos suficientes para yo coger y vivir como un rey, ¿para qué necesidad tengo de salir de esa pobreza? Y en respuesta a lo que comenta Osiris, darle atención a los asentistas es algo que, bueno, estaría perfecto. Pero ¿por qué a los asentistas hay que darle más atención y no al alumnado que es potencialmente un genio? ¿Por qué al asentista y no al genio? Sobre eso, ¿querrías unas pequeñas correcciones que ha dicho distintas intervenciones? Los presupuestos de España y, por ejemplo, Suecia u otros países de nuestro entorno en educación, los porcentajes son muy similares. Y eso que España, entonces, no sería la respuesta al tema económico. Y sobre las distintas intervenciones, ¿cómo podría hacerme una pequeña conclusión de un minuto cada uno sobre lo que hemos llegado al tema? Bueno, la verdad es que conclusiones... Más que conclusiones, Pablo, yo le llamaría pensamientos, pequeñas sumarizaciones de todo lo que hemos hablado. Bueno, las intervenciones de Diego y de Pablo son ciertamente curiosas. Igualmente, voy a utilizar mi minuto de sumarización como minuto de otra descontrargumentación, porque precisamente me gusta debatir y aprovechando que tengo un minutito, así puedo exponer un poco más mis pensamientos. En cuanto a lo que comentaba Diego, si mal no recuerdo, me lo puede decir ahora mismo. Había dicho al principio de que son recursos económicos que no poseemos, ¿cierto? Había dicho. Bueno, como ya comentó Pablo, según parece, el gasto es similar. Y lo de la sopa boba, yo no estoy tan de acuerdo contigo. Es cierto que a las minorías se les suelen dar apoyo económico, apoyos sociales, pero es peor que ciertamente las necesitan. Es decir, por ejemplo, la comunidad gitana en España ha vivió durante siglos exiliada. Precisamente este barrio, el barrio de la Palmilla, se crea con ese objetivo. Es decir, a todas las chabolas que había en la zona, si no recuerdo, o este de Málaga, se repatrian aquí, más o menos se las getifica. Entonces, yo creo que el darle apoyo a esa minoría es muy necesario, porque si no, tenemos un fondo social que desgraciadamente no puede vivir dignamente. Y en cuanto a darle apoyo, si me permite una intervención un poco más larga de lo normal, darle apoyo a esos estudiantes brillantes, es cierto. Es decir, yo no digo que ese no es el problema. Yo estoy completamente a favor de que aquellos estudiantes brillantes, aquellos estudiantes asentistas, y en general a todos los estudiantes, se les diera una atención un poquito más personal, un poco más individualizada, que completara un poco más su abanico académico. Pero sí, yo sigo siendo de la idea de que tanto el asentista como el genio como el alumno normal debería darse esa cierta ayuda que actualmente no se posee. Sí, vamos a terminar su intervención. Y aclaración de datos. Uno de los datos que ha hecho distintas ONG es que la mayoría de alumnos asentistas tienen altas capacidades o tienen un desarrollo mayor en varias asignaturas. Y aún así suspenden esas asignaturas. Para que tengan en cuenta sus conclusiones. También se puede dar un caso no muy común, que es que el alumnado piense que no lo necesita. A ver, puede ser el caso de que piense que tiene ya suficiente conocimiento o suficiente capacidad de por qué alguien se lo haya dicho, ya sea porque un día le dijeron que, mira, tú eres muy listo, o tiene cierta capacidad. Gracias por su intervención, Guillermo. Pues la verdad es que la conclusión de mi compañero sí es muy cierta. Me parece bastante correcto que se le preste atención más individual a cada estudiante. Sin embargo, yo pienso que eso puede desencadenar un problema mayor. Y seguro que te estarás preguntando qué quiero decir con eso. La mente es muy compleja. Y aunque se le esté dando atención especializada a un compañero, puede una persona pensar. O el mismo alumno. O una madre, por ejemplo. A mi hijo se le está dando menos atención que a la otra persona. Y aunque parezca una cosa menos grave, eso puede llevar a hablar con su tutor y tal. Y se forme un problema, no muy grande ni no muy grave, pero al fin y al cabo un problema. ¿Y qué opina usted como conclusión final? Yo lo primero es que voy a contestarle a nuestro compañero Siri. Y es que resulta que efectivamente el porcentaje de dinero que se destina a la educación en Suecia y en España es el mismo. Pero en Suecia hay más dinero y menos niños. Entonces toca a más dinero por cabeza. Resulta que no solo podemos fiarnos de un porcentaje. No sé si usted lo entenderá porque es de sociales. Y bueno, ya como conclusión decir que realmente darle prioridad al asentismo es quitarle prioridad a aquel alumno que se esfuerza, aquel alumno que tiene un futuro real. Y la sopa boba, las ayudas están muy bien, pero no es lo mismo una ayuda con la que yo me dé para vivir y sobre todo para formarme, para poder vivir por mis propios medios, que una ayuda que me haga vivir. No diferenciemos el que me den a vivir, el que me den para que yo me dé a vivir. Ya hemos pasado en tres minutos el tiempo del programa del usuario, pero muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a los participantes y con riesgo de sociales, así no funcionan los porcentajes. Lo ha dicho mal usted y animo a todos los oyentes y oyentas y oyentes a que sigan interesados por el tema, a que busquen información, a que hablen y a que debatan, porque esa es la única solución que funciona para encontrar una solución a este problema.